Muy buenos días como verán el título cambió un poco pero la esencia es la misma debo comenzar también como mis antecesores agradeciendo la oportunidad que la comisión organizadora me da de estar acá compartiendo una pequeña experiencia y a pesar de ser de la casa tener la oportunidad de poder mostrarles una una tecnología que se ve promisoria en nuestra región ¿Me ayuda? Lo primero que muestra la lámina es algo que es una realidad en nuestra región que tenemos más de un 50% de la superficie forestal protegida eso significa que necesitamos tener un desarrollo una explotación del recurso forestal sustentable y responsable ante cualquier uso de este tipo de biomasa estamos condicionados a hacer una explotación que no solamente respete el medio ambiente sino que también se utiliza esta biomasa de la forma más eficiente posible voy a iniciar con el concepto de de la biomasa forestal disponible que tenemos en la región se aprecien allí tres dos tipos de de clasificación de bosque bosque nativo y plantación forestal en nuestra región la mayor proporción se la lleva lo que es el bosque nativo teniendo entre sus especies ciprés de las huaytecas el coigo de magallanes nuestra lenga y una especie conocida como siempre verde sin duda que la mayor cantidad de de recursos lo tiene la lenga magallánica y que va a ser la especie que vamos a continuar analizando en adelante esa tabla también muestra y corrobora que la presencia del recurso a nivel nacional también es importante tenemos más de un 50% de presencia de lenga en nuestra región con respecto a lo que existe en el total del país adelante ahora si observamos la superficie del recurso lenga por comunas también vemos que hay una distribución interesante la mayor cantidad de hectáreas se encuentran ubicadas en la provincia de Magallanes y Última Esperanza con cerca de un 75% de presencia en toda la región y la mayor cantidad de hectáreas de lenga se encuentran en Natales Punta Arenas Timauquil y Río Verde estamos hablando de una gran cantidad de hectáreas disponibles de este recurso Ana la pregunta que uno se hace atendiendo al nombre de la presentación es de dónde vamos a obtener estos desechos forestales indudablemente hay una cantidad importante de material que en el proceso de recolección y explotación queda in situ queda en los bosques que no se aprovecha proveniente de las cosechas raleos y podas después en los aserraderos en los lugares donde se producen los procesos industriales madereros también tenemos una gran cantidad de elementos como tapas orillas cantos despuntes etcétera sarrín viruta todo lo que de repente uno piensa que no sirve para lo que yo les voy a comentar sirve y después tenemos una etapa una tercera etapa de productos más elaborados que son la presencia de pellets y briquetas y algunas imágenes de procesos que tenemos actualmente en la región donde se aprecia que se ven grandes acumulaciones de estos desechos forestales y actualmente constituyen un problema para las empresas forestales si ellos no piensan en un destino para esa biomasa al final se produce el contrasentido de estar pagando para que saquen esa biomasa de sus plantas por lo tanto pareciera ser que urge alguna propuesta de aprovechamiento de esos desechos forestales y principalmente hay algunas forestales que están ya en esa dirección tengo que mencionar también estos productos densificados pero ustedes saben que a pesar de que tienen un poder calorífico superior al desecho en bruto por supuesto que el precio que hay que pagar es un poco diferente al desecho forestal sin procesamiento observando un poco los números para para aterrizar o poder responder en realidad a la pregunta de cuánta es la real disponibilidad de desechos con la que podemos contar en la región en nuestro centro se realizó un estudio una aproximación de cuánto sería la evaluación de este recurso en metros cúbicos por año atendiendo por supuesto al producto del enga y tomando una hipótesis bastante conservadora que es decir solamente considerar una pérdida en el proceso productivo de un 42% por la generación de los lampazos dan números bastante atractivos en la región de Magallanes un total de 263.382 metros cúbicos por año ya vamos a ver qué significa eso adelante adelante hasta aquí cierto si uno observa ese estudio esos números debiera estar consciente de que hay un potencial de desecho en la región que se puede utilizar pero sin embargo también hay que observar el costo para ver si esto pudiese tener algún aprovechamiento tecnológico atractivo se hizo una investigación en algunas de las forestales que tienen presencia en la región forestal Rufi montealto sociedad agrícola de madera cameron madera sanicente y más o menos todas concordaron en un precio que es el precio de 35 pesos por cada kilo de chips incluido transporte hay dos maneras de pensar en la utilización de la biomasa en términos de chip o teniendo la madera o el desecho bruto y teniendo que invertir en una máquina que produzca estos chips adelante esa lámina muestra un ejercicio que voy a explicarles con antecedentes tomados de la forestal montealto es un ejercicio que está hecho en información real suponiendo que esa forestal tuviese una extensión de 40.000 hectáreas para explotar a una tasa de producción de 6 metros cúbicos de producto por hectárea y por año tendríamos un volumen disponible de 132.000 toneladas al año de madera ahora si solamente nosotros afectáramos ese valor por un 1% nos da es decir 99% de desecho forestal nos daría 130.000 toneladas al año si ustedes observan lo que se muestra en esa lámina es que si solamente gasificáramos un 30% de ese volumen estaríamos siendo capaces de producir 32.5 gigawatts hora de energía y si ustedes observan se está comparando con la proyección de consumo para el año 2014 de la ciudad de Puerto Natal que es 30.6 gigawatts por lo tanto en términos energéticos sin hablar todavía del tema económico tendríamos biomasa disponible en términos de desecho para abastecer una ciudad completa adelante si solamente en vez de un 30% nosotros gasificáramos un 15% de ese volumen adelante y tuviésemos como insumo la cantidad de energía que consume cada comuna rural de la región ahí está mencionado Natales Torre del Paine Río Verde Laguna Blanca Timauque el Cabo de Olmos todo ello si ustedes suman da una cantidad de casi 16 gigawatts eléctricos gigawatts hora de energía lo que pudiese ser cubierto solamente con un 15% de la biomasa disponible en términos de desecho forestal es decir nuevamente podemos responder esa pregunta que está en la parte superior si la gasificación podría ser una solución al sector rural de Magallanes por lo menos los números energéticos dan sin embargo hay que tener presente que el éxito de un proceso de gasificación depende de que vamos a gasificar al inicio de la presentación yo mostré varias especies sin duda que las que tienen mayor presencia son la lenga y el coihue pero a través de la caracterización que fue encargada a un instituto en España vemos que esa caracterización que muestra un porcentaje de azufre muy pequeño en esta biomasa y casi todo es carbono y oxígeno hacen sospechar que esta biomasa pudiese ser interesante en términos de poder calorífico que es lo que vamos a mostrar más adelante en esa tabla se muestra solo a modo de comparación otra especie que se da en el norte del país que es el pino radiata y por supuesto la lenga en distintos tipos de base en base seca 19,5 megajeros partido por kilo ese es un valor de poder calorífico respetable para una biomasa proveniente de la madera si esa biomasa tiene un 25% de humedad su poder calorífico baja a 14,5 y si tiene un 40% llega a 8% lo que estamos diciendo que efectivamente si queremos utilizar la biomasa de desecho forestal como combustible tenemos que observar que tenemos que tener cuidado con el contenido de humedad de esta biomasa puesto que afecta directamente al poder calorífico de la misma además de lo anterior la biomasa de acuerdo a la tecnología que hoy existe en el mercado tiene algunas exigencias en términos de la humedad que se puede ingresar al gasificador ojalá no ser superior al 20% hay algunos gasificadores que aceptan hasta un 30% porque tienen algunos dispositivos de calentamiento incluidos en el equipo y el tamaño de la madera en este caso yo estoy mostrando que la idea es trabajar con chips también tiene una restricción por problemas de alimentación entonces hasta aquí lo que hemos mostrado es que tenemos tenemos disponibilidad de desecho forestal en la región hay un precio que puede ser atractivo y eso significa que hay que poner los esfuerzos en buscar alguna tecnología que sea adecuada a lo que se quiera resolver en el proyecto que yo les voy a presentar nosotros estamos apuntando nuestros esfuerzos a poder beneficiar a las comunidades aisladas es decir eso significa que estamos trabajando con la idea de contar con gasificadores de pequeña escala porque como han escuchado aquí tenemos gasificadores de todos los tamaños que ustedes quieran la gasificación no es una tecnología nueva para nada tiene muchos años de desarrollo y de hecho gasificadores de hace 15 o 20 años atrás no tienen nada que ver el tamaño con los actuales la gasificación simplemente es un proceso termoquímico en el cual combustibles sólidos son transformados en combustibles gaseosos generalmente con un poder calorífico moderado abajo mediante una combustión controlada que significa que generalmente trabajo con un aire bajo las condiciones estequiométricas para poder producir este tipo de gas la utilización del gas depende del tamaño de la instalación depende de los procesos que tengamos de limpieza de la intensidad de ellos y vuelvo a repetir nuestro interés está centrado en gasificadores de pequeña escala para producción de energía eléctrica y calor rápidamente el proceso de gasificación de biomasa está bueno bastante documentado en la literatura y básicamente se producen cuatro procesos fácilmente reconocibles aunque no ocurren exactamente de acuerdo a la estratificación que se muestra allí se reconoce un proceso de secado pirólisis y la propia gasificación que consta de dos procesos que son de combustión y reducción evidentemente que los productos los gases producidos van a depender del tipo de biomasa que yo esté quemando y también del oxidante que utilice puede utilizar aire puede utilizar oxígeno puede utilizar vapor puede utilizar hidrógeno etcétera todo depende de la aplicación que esté utilizando nosotros nos vamos a quedar con la utilización del aire como oxidante si queremos nosotros obtener un gas un gas de condiciones óptimas en el sentido de que tenga un buen poder calorífico y pueda ser utilizado ojalá en un motor de combustión interna que tenga acoplado generador eléctrico voy a tener que estar observando las características de la producción de gasificación de biomasa que son el gas que se genera los alquitranes que son el principal problema y el char dentro de los distintos tipos de tecnologías disponibles de gasificadores de biomasa tenemos lecho fijo lecho móvil corrientes paralelas y contracorriente y lecho fluidizado tipo burbujeante o circulante entre estas tres tecnologías vamos a centrar nuestra atención en las del lecho fijo dentro de las tecnologías del lecho fijo hay tres alternativas el que se conoce como el gasificador updraft el cross draft y el downdraft que en los últimos años ha sido el que ha tenido mayor desarrollo también se llama de tiro invertido básicamente porque produce un gas muy limpio y lo que nosotros queremos justamente eso para poder alimentar un motor de combustión interna básicamente las diferencias que se observan ahí son por las distintas maneras en las cuales se mueven los principales actores de la gasificación que son la biomasa el oxidante y el gas producido bueno no se ve muy bien ahí pero nosotros vamos a trabajar con un gas de poder calorífico bajo y en aplicaciones que generen energía en términos de calor y en términos de electricidad cuando uno escoge o necesita escoger el tipo de gasificador indudablemente tiene que observar la generación del kitranes y por eso que esa tabla indica que básicamente la selección del gasificador downdraft es para poder tener una presencia de alquitranes baja menor a un gramo por metro cúbico que es una medida bastante buena dentro de los gasificadores de corriente descendente o downdraft tenemos dos modelos los que se llaman rectos que son de lecho abierto y el gasificador invert que es el más utilizado actualmente en la industria sus características son que tiene baja emisión de alquitranes y el modelo invert en particular es un modelo cerrado por lo tanto permite que podamos trabajar a presiones diferentes a la presión atmosférica ahí se observan algunos detalles más de este gasificador donde se muestran las zonas que yo les había mencionado la zona de secado en la cual principalmente uno observa la vaporización del agua presente en la biomasa cierto producto de la humedad que contiene y la volatilización de algunos de algunas sustancias químicas volátiles pasando después a una zona de pirólisis en la cual se generan gran cantidad de gases hay que mencionar que no tengo presencia de oxidantes a altura todavía y tengo también una proporción de de sólido produciéndose que es un carbón vegetal la mayor cantidad de gas son gases que contienen alquitranes y CO monóxido de carbono posteriormente pasamos a la zona de combustión en la cual se produce finalmente la inyección de este oxidante que en nuestro caso es aire y por lo tanto en esta combustión se producen principalmente dos elementos que son dióxido de carbono CO2 y vapor de agua esos elementos van a ser obligados a pasar por un lecho a altísima temperatura entre 800 y 900 grados para poder pasar a la zona de reducción ustedes observan que hay una garganta ahí que facilita ese paso y en esa zona de reducción se va a eliminar el oxígeno de los productos que yo les había mencionado por lo tanto el vapor de agua se va a convertir en H2 y el CO2 se va a convertir nuevamente en monóxido de carbono produciendo un gas combustible que a veces también tiene algunas trazas de metano bueno se me quedó un valor en la lámina anterior que era la eficiencia la eficiencia reportada en la literatura para este tipo de clasificadores que es un 70% actualmente en varios modelos se han hecho modificaciones que generalmente son aprovechar el potencial térmico de esos gases calientes y también de los gases generados en la combustión del motor para poder aumentar un poco la eficiencia de ese gasificador y actualmente andamos en valores cercanos al 80% el objetivo de la producción de gasificación en este tipo de máquinas como les mencionaba anteriormente era producir un gas limpio con casi nula presencia de alquitranes de todos modos después del proceso de gasificación por supuesto por supuesto que hay una etapa de ciclón para la separada partícula y también una etapa de filtrado que son necesarias para garantizar que realmente al motor no llegue algo indeseable como había mencionado anteriormente las características del gas que nosotros vamos a producir depende del tipo de biomasa depende del reactor que yo use y depende del tipo oxidante y por supuesto también del control que yo tenga sobre los parámetros de operación donde son sumamente importantes la relación entre los flujos de biomasa y el oxidante y también el tiempo de residencia en cada una de las etapas que yo les mencioné de la gasificación y acá viene una parte muy importante que es que hay que observar ¿cierto? qué características energéticas vamos a obtener del gas que vamos a producir indudablemente como estamos recién experimentando con LENGA no tenemos el valor del poder calorífico de la LENGA pero sí podemos observar el valor del pino radiata y el valor promedio que aparece en la literatura para estos gases producidos con madera que anda entre 1200 y 1600 kilocalorías partido por metro cúbico obviamente si la comparamos con nuestros combustibles habituales como el gas natural y el gas licuado vemos que cae justo en la clasificación donde debe estar si es un gas pobre de bajo poder calorífico ahora esta mezcla que se produce de gas pobre y aire nosotros generamos el gas pobre en el gasificador y después mezclamos con aire para que pueda entrar el motor de combustión interna produce un número de octanos superiores atractivos que hacen que esperemos un comportamiento bastante bueno en los motores y tengamos eficiencias en los motores de combustión interna cercanas al 25 30% adelante entonces lo que hemos desarrollado hasta aquí es que hay una tecnología de gasificación que nos parece atractiva que es la de gasificadores de tipo invertido o down draft y también está la certeza de que tenemos números que respaldan la disponibilidad de la biomasa regional que se quiere utilizar en particular chips de lenga y esto por supuesto siempre pensado en gasificadores de pequeña escala entre 5 y 200 kilowatts a raíz de esto a raíz de toda esta información que se recopiló se postuló a un proyecto FONDEF en el cual lo que se pretende es la construcción instalación y puesta en marcha de gasificadores de biomasa para comunidades aisladas estamos en el primer año de desarrollo de ese proyecto y ante los objetivos bueno tenemos como como partners participantes de este proyecto a la forestal monte alto que está muy interesada en el desarrollo de este tipo de tecnología el CIEMAT a un instituto español que nos está asesorando con todas las partidas que tienen en gasificación CONAF el Ministerio de Energía por supuesto y el Ministerio de Agricultura adelante lo que queremos nosotros es adquirir una tecnología ya a nivel comercial traerla a Magallanes ensayar nuestra biomasa allí para poder ver cómo se comporta y ver si realmente podría ser alguna alternativa de diversificación de nuestra matriz energética entonces lo que hicimos fue una vez que ganamos el proyecto comenzar a ver qué es lo que teníamos en el mercado para poder elegir y básicamente nosotros nos dimos cuenta con bastante alegría de que hay un segmento en el mercado que está atendiendo demandas pequeñas de producción de energía eléctrica a través de gasificadores es decir no solamente tenemos grandes gasificadores de orden de megawatts sino que hay un sector del mundo que está requiriendo gasificadores a pequeña escala entonces observamos con bastante interés un gasificador de la compañía Fluidine de Nueva Zelandia adelante también un gasificador quizás alguien ya conoce la marca ha tenido algunas experiencias en Chile y en Latinoamérica también un gasificador hindú ahí tenemos dos experiencias en Colombia y en Cambodia es un gasificador bastante robusto pero tiene algunas complicaciones que hicieron que no quedara en la recta final de de los seleccionados adelante y finalmente después de una búsqueda intensa no solamente vimos estos tres gasificadores llegamos al gasificador de la empresa que se llama All Power Labs que es una empresa de Estados Unidos y que comercializa ese gasificador que ustedes observan allí y esta imagen está por supuesto en su propaganda ellos dicen que usted coloca la biomasa por arriba y por el otro lado sale electricidad calor y disponibilidad de potencia en el eje obviamente nosotros en esa etapa vimos toda la información técnica y creemos que realmente puede ser un equipo que pueda ayudarnos a resolver la incógnita si realmente puede ser aplicado en la región adelante es un gasificador de 10 kilowatts de potencia eléctrica ahí aparecen las características principales de este gasificador que vamos a ir comentándola más adelante indudablemente lo primero que uno tiene que contar o transparentar es el precio de la unidad la unidad que ustedes observan es una unidad como quien dice llave en mano uno coloca la llave enciende el motor y la cosa genera energía eléctrica tiene ese precio en realidad en gran parte ese precio es por el controlador electrónico que tiene que se asegura de que una gran variedad de tipos de biomasa que usted puede poner allí realmente no le produzca ningún trastorno y consigamos mover el motor y producir electricidad adelante pero también tenemos otra alternativa que es ese modelo que ustedes observan que es más simple cierto ahí no aparece ni el motor ni el generador y es un equipo en el cual prácticamente usted lo está invitando para que lo termine de construir cierto para que escoja su propio motor su propio generador y con seguridad esos 19 mil dólares por supuesto que van a bajar es otra de las intenciones que tiene el proyecto tratar de que nosotros seamos capaces de construir nuestro propio gasificador a un precio por supuesto mucho más abordable con la comunidad ¿qué hay detrás de este gasificador? en realidad la sigla GEK es Gasifier Experimental Kit es un kit de experimentación que tiene una presencia bastante importante en el mundo ha sido distribuido por varios países y en más de 50 centros universitarios eso significa de que hay un gran desarrollo hay más de 8 años de desarrollo y de feedback de la gente que ha utilizado estos equipos y por supuesto que la si ustedes observan ese equipo ahora y lo comparan con él hace 10 años atrás ha sufrido innumerables modificaciones porque ellos trabajan con una filosofía open source cierto que lo que quiere es compartir el diseño para poder avanzar a un gasificador de mejor eficiencia el motor de la unidad que nosotros tenemos es un cubota de 10 kW y esos números son interesantes dice gasificando un kilo de biomasa se producen cerca de 2 metros cúbicos de gas evidentemente que esos números dependen de la biomasa que se utilice pero con esos números vamos a trabajar un poco más adelante para mostrar una situación en términos de aplicaciones si nosotros fuésemos capaces de adquirir ese gasificador ¿para qué lo utilizaríamos? la verdad que hay una cantidad bien grande de aplicaciones desde el momento en que usted ofrece que ese equipo es capaz de producir calor y electricidad puede utilizarlo para bombeo para riego electrificación rural producción de carbón vegetal para mejora de suelos en todo lo que es el área térmica generadores de aire caliente secadores esto podría ser una opción realmente interesante para una empresa forestal ustedes saben que dentro de los procesos que ocurren en una empresa forestal está el proceso de secado lo cual significa que si yo tengo la biomasa ahí in situ no tengo costo de transporte la tengo ahí y yo instalaría mi secador para proporcionar calor a una instalación de secado o sea es realmente rentable tener un gasificador funcionando en una forestal una mención especial de las aplicaciones de las múltiples aplicaciones que existen en el área de gasificación de biomasa es la posibilidad de obtener un subproducto de la gasificación es decir no solamente utilizar el gas que se está produciendo sino que el desecho también se puede utilizar y hay una una materia que se llama biochar que es un un excelente enriquecedor de suelos y que se utiliza en varias en varios países junto con los gasificadores también podríamos pensar en algunas ideas que ya se están manejando en el resto del país en la zona central hay un un proyecto que se está realizando en una universidad y que es un híbrido que es biomasa hidro nosotros aquí por supuesto que tenía tendría absolutamente sentido probar cómo se comporta un híbrido que fuera wind biomasa cierto viento biomasa para tratar de darle un poquito más de continuidad a esta generación de energía adelante ahí se muestra una planta una planta tipo un poquito más grande cierto para operaciones de secado y calefacción y se muestra que las dos aplicaciones térmicas más comunes son derivar este gas cierto para procesos de secado o para quema directa en las calderas dependiendo del tipo de caldera yo podría prescindir de la etapa de limpieza que está ahí porque dependiendo del tipo de quemador no tendría mucho conflicto con los alquitranes con los pocos alquitranes que se producen allí adelante bueno no está muy buena esa figura pero la idea era mostrar que una vez que yo tengo el gas en producción dependiendo del tamaño de mi gasificador yo podría alimentar necesidades térmicas por ejemplo podría producir agua caliente en este equipo para necesidades de agua caliente sanitaria o podría sencillamente producir electricidad adelante ahí se observa un un gasificador en el cual cierto está el gasificador acá tengo un intercambiador de calor acá aprovechando la temperatura de los gases de salida que es bastante alta del orden de los 1000 grados y por lo tanto puedo tener producción de agua caliente esta deberá ser una línea rojita que está yendo este acumulador de ACS acá después tengo la tapa que les había mencionado de limpieza del ciclón la tapa de filtro un un extractor cierto que le da energía a los gases para que puedan circular puedo almacenarlos o puedo quemarlos si por seguridad necesito hacerlo o satisfacer algunas demandas ya sea de alimentación de ese gas directamente a una cocina o a un generador eléctrico para producir electricidad sin embargo a pesar de las aplicaciones que yo les he mostrado nuestro interés básico para ser coherentes con el proyecto que postulamos es atender las necesidades de las comunidades rurales que están alejadas de cualquier posibilidad de suministro eléctrico convencional y que actualmente son altamente dependientes de diésel un combustible que se está comportando siempre de manera ascendente en términos de costo y si ustedes observan ahí los datos que muestra esta tabla son datos reales son datos medidos este año que muestran el consumo en kilowatt hora por mes de algunas comunidades rurales si ustedes observan acá en Cerro Guido una localidad que estaba localizada allí cerca del parque Torres del Paim tenemos los consumos de una posta de un jardín infantil y de una escuela eso suma 1115 kilowatt horas por mes si ustedes observan yo coloqué aquí cuáles serían las necesidades del gasificador para poder satisfacer esa demanda trabajando en un régimen de solamente 8 horas al día a un régimen de 75% de carga y una razón de consumo de 9 kilos hora de chip de lenga yo podría producir alrededor de 1800 kilowatt hora por mes es decir sería capaz de satisfacer las necesidades de electricidad de esa comunidad rural entonces este este gasificador muestra que si yo quisiera ahorrar un litro de diésel necesito gasificar 3,6 kilos de madera esos números nosotros tenemos que corroborarlos ¿cierto? porque esos son los números que ellos muestran en su propaganda con los tipos de biomasa que gasifican y es una de las tareas de nuestro proyecto adelante aquí hay otro ejercicio que tenemos que observar tenemos al gasificador compitiendo directamente con la generación diésel para la misma potencia por supuesto tengo el combustible de biomasa que dijimos que íbamos que íbamos a estimarlo entre 35 pesos por cada kilo y el precio del combustible diésel 652 pesos por litro si ustedes observan los niveles de inversión no hay una diferencia exagerada entre el costo de un generador diésel de esa capacidad y el gasificador entendiendo que ese valor el valor que yo estoy mostrando allí de 9 millones de pesos casi 9 millones 900 podría reducirse si nosotros somos capaces de fabricar nuestro propio gasificador en estas condiciones yo tendría un costo de generación de energía de 42 pesos por cada kilowatt hora en el gasificador compitiendo contra 217 pesos por kilowatt hora en el diésel sin considerar aún los costos de inversión solamente un costo de operación por lo tanto la conclusión es que los números son atractivos y merecen un análisis económico más detallado que va a ser realizado justamente en este proyecto bien finalizando las conclusiones que podemos mostrar hasta este momento es que nos hemos dado cuenta que realmente a nivel mundial existe un desarrollo de tecnologías a baja escala de gasificadores de biomasa eso significa que obviamente no estamos promocionando una marca en particular sino que es el gasificador que vamos que adquirimos y que vamos a ensayar para probar cómo se comporta nuestra biomasa regional se observa que estas unidades comerciales están en un continuo proceso de mejora eso también es alentador porque las eficiencias que tenemos hoy día probablemente puedan ir mejorando con el tiempo ¿cuáles son los beneficios o algunos beneficios de gasificar nuestros desechos forestales? por supuesto no ser tan dependientes de un solo recurso como es el combustible diésel en las comunidades aisladas o la gasolina y tratar de independizarse de ese recurso estos gasificadores ustedes observaron un gasificador de 10 kilowatts ¿cierto? hay de 20 kilowatts y también hay de 100 kilowatts en la empresa que provee este equipo por lo tanto si uno tuviese una demanda mayor pudiese instalar estos gasificadores en paralelo ya mencionamos que se genera biochar también que pudiera ser aprovechado para la mejora de suelos y quizás una de las partes importantes es la incorporación de las externalidades ambientales y sociales en este tipo de proyectos eso significa que ambientalmente al utilizar un combustible ¿cierto? que es biomasa que se define como un combustible neutro por el hecho de que el CO2 ¿cierto? que captura cuando la especie nativa crece en cierta medida ese mismo CO2 ¿cierto? está siendo devuelto a la atmósfera no está incorporándose digamos al efecto invernadero y la externalidad social por supuesto que si tenemos una mayor cantidad de necesidad de biomasa en forma de chip va a generar algún desarrollo de puestos laborales sin duda sin duda que aparece como una manera atractiva yo diría desde el punto de vista sustentable el utilizar este tipo de tecnología para utilizarla en comunidades rurales pero hay que hacer un análisis económico para poder medir ¿cierto? evaluar el grado de competitividad que pudiese tener esta técnica con las técnicas convencionales de generación eléctrica y bueno eso está repetido le voy a mencionar la última conclusión es de que sin pretender que esto produzca una revolución en la región ¿cierto? nosotros pensamos que quizás al final de este proyecto podamos darnos cuenta si realmente pudiese ser una alternativa real de aportar algo en la diversificación de la matriz energética y por lo menos beneficiar a un sector que si bien no es muy masivo tiene necesidad energética real finalmente termino la presentación mostrando el equipo que está en nuestros laboratorios y un estudiante que está haciendo su tesis en este trabajo un poco queriendo mostrar que nuestra labor como siempre es cierto que es responsabilidad de nuestra universidad es compartir con nuestros estudiantes esta tecnología y después ojalá que se produzca el proceso de transferencia tecnológica hacia la comunidad que realmente son quienes tienen que sentir el desarrollo de esta tecnología muchas gracias preguntas hay ganas de café parece bien con respecto a Ok, con respecto a tu primera pregunta, es algo que está dentro de los objetivos del proyecto, es ver cómo vamos a enfrentarnos al contenido de humedad con el cual el usuario final se va a encontrar, porque si bien es cierto, hay una realidad que en el lugar donde se encuentran estos chips son generalmente lugares en los cuales no se trata la humedad, sino que se vende tal como está, entonces nuestra tarea es experimentar con diferentes tipos de humedad y ver hasta dónde el equipo que ustedes están viendo ahí, ese equipo, si ustedes me permiten, tiene una tolva de alimentación que es ese barril que ustedes observan allí, para este modelo tiene una capacidad más o menos de 72 kilos y eso garantiza 8 horas de operación, es decir, si tú cargas durante la mañana, esa carga te dura para operar 8 horas. La alimentación es a través de un tornillo, un tornillo de alimentación, con un motorcito, y este lugar donde se produce un intercambio de calor muy importante con los gases generados en el motor de combustión interna, ahí hay una modificación que se hizo en este equipo para poder secar la biomasa tal como llega, pero lo que tenemos nosotros que ver es cuánto es lo que acepta realmente el equipo, si realmente es lo que el catálogo dice, un 30%, o ya con un 40% empezamos a tener problemas. Eso tenemos que reportarlo porque justamente uno de los objetivos del proyecto es que el equipo podamos dejarlo en algún lugar funcionando y obtener el feedback del usuario, qué problemas se pueden presentar justamente por ingresar ahí a una biomasa con mucho contenido de humedad. Y creo que te respondí la segunda pregunta, que era la alimentación. Gracias. Yo te diría que sí, hay mucha gente que está viendo que esto realmente, primero, si ustedes se dieron cuenta, nosotros compramos dos unidades, una que en realidad no nos va a dar ningún dolor de cabeza, porque viene completa y garantizada que funciona, con todo listo para colocar la biomasa y producir electricidad. Pero obviamente esa máquina nos va a servir para empezar a hacer los primeros análisis y empezar a conocer el comportamiento de nuestra biomasa. Nuestro interés básico está en la otra unidad, en la unidad en que nosotros vamos a buscar el motor, vamos a buscar el generador del mercado nacional, que vamos a tratar de generar o responder la pregunta cuánto, en cuánto podíamos bajar ese costo inicial que ustedes vieron de 19.000 dólares, ¿cierto? Para tratar de que esto se pudiese convertir en un proyecto atractivo para la generación, por ejemplo, de una pyme. Podría ser una pyme que de repente esté interesada en construir este gasificador. Porque se me olvidó comentar algo que es súper importante. Esta filosofía que yo mencioné de open source es tan abierta que los planos del gasificador están disponibles. Es decir, si alguien quisiera construir su propio gasificador, lo puede hacer. Entonces eso significa que realmente hay interés de algunas personas que observan que esto podría realmente ser un negocio. Pero obviamente la universidad tiene que hacer primero su parte. Tiene que estudiar y ver en qué condiciones esto realmente podría ser, primero, que funcione, y segundo, que sea rentable respecto a alguna otra comparativa. Gracias. 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 ¿Esto requiere una política de gobierno de la ciudad? ¿La primera municipalidad de un grupo han sido un grupo y después de cada vez ¿Esto requiere un aspecto que usted tiene que ver? Yo le agradezco que haya hecho comentario porque nosotros sabemos de la experiencia en un lugar aquí en la región, no voy a dar nombres para proteger a los inocentes pero hay un equipo de alta tecnología que está parado llegó, está parado y se produjo eso que tú mencionas de que no estaba la capacidad no estaba la capacidad creada en el lugar donde llegó ese equipo por lo tanto no había quien lo maneje, quien lo entienda y por lo tanto no se cumple el objetivo ¿Cierto? Este proyecto que yo les mencioné, el proyecto FONDEF en ese intento de hacer esta transferencia tecnológica nos exige que nosotros primero hagamos capacitación y que difundamos esta tecnología en la comunidad en realidad en la comunidad que se supone que va a ser usuario final tenemos que generar manuales y hacer talleres para que la gente vea funcionar el equipo y con respecto a la pregunta que tú hacías del tema de mantenimiento sin duda que si tú observas lo que ocurre en las comunidades que dependen de generadores diésel nosotros sabemos que el mantenimiento de su equipo es de acuerdo a la cantidad de horas de uso ¿Cierto? Este gasificador tampoco queremos ser tan tan exigentes con él ¿Cierto? Nosotros lo que queremos es que haya un equipo que pudiese quizás complementar ¿Cierto? O quizás ahorrar un poco en combustible diésel es decir solamente hacerlo funcionar ocho horas al día para satisfacer una necesidad muy particular por ejemplo si fuese en términos eléctricos después de que perdemos la luz natural ¿Cierto? Podría ser pero sin duda que se necesita formar capacidades el proyecto dice que nosotros debemos formar capacidades en la región para que esta cosa no parezca una tecnología que sea de otro mundo Gracias Si tú me permites mencionarte no sé si yo lo pasé por ahí pero imagínate que tú quemaras leña en forma común ¿Cierto? en una bosca en uno de estos equipos de combustión lenta no tan sofisticados como los que existen pero tendría un rendimiento menor al 10% ¿Cierto? El rendimiento final de este tipo de gasificadores se aproxima a un 18% ¿Cierto? Es decir es más eficiente una manera más eficiente de quemar la biomasa pero obviamente si usted observa la cadena ¿Cierto? la cadena energética yo entro con biomasa ¿Cierto? y después paso por un reactor ese reactor tiene entre un 70 y un 80% de eficiencia después entra un motor de combustión interna que con suerte puede andar en 25 y 30% y después paso por un generador eléctrico en un 95% toda la cadena me da como un 18% de eficiencia y como les digo lo que hemos nosotros observado en la evolución de estos gasificadores es que la comunidad está preocupada porque vayamos aumentando cada vez más la eficiencia y eso significa lo que yo mencionaba hace un rato está bien que tengamos abundancia de desecho forestal pero yo creo que hay que elegir la mejor tecnología para quemarlo con el máximo rendimiento posible aparte del tema ambiental porque es muy diferente la emisión de leña que la gasificación exacto 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 es muy interesante lo que menciona usted porque la manera de incrementar la eficiencia de un sistema es que satisfaga otras necesidades al mismo tiempo con la misma energía y efectivamente ese sistema que usted menciona existe esta gasificación podría alimentar una caldera ahí producimos calor en realidad vapor ese vapor podemos aprovecharlo de varias maneras incluso podemos hacer funcionar una turbina pero empezamos a crecer empezamos a crecer en tamaño de instalación y bueno yo ya me saldría del área en la cual estoy trabajando que es la gasificación de pequeña escala pero lo que usted menciona va un poco más a la solución a las soluciones más grandes que podrían incluso satisfacer las necesidades térmicas y eléctricas de una comunidad ya importante no 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 Gracias por ver el video.